Esa morena criolla me tiene arrebatado Esa morena criolla me tiene arrebatado Samuel, cuando la miro de frente Santi, cuando la miro de lado Cuando la miro de frente Cuando la miro de lado ¿Qué pasa? Aumenta el flujo sanguíneo Y se calienta el tumbado Aumenta el flujo sanguíneo Y se calienta el tumbado ¿Pero qué tú me haces? Carola Cuando tú pones fotos Carola Ay, cómo me calientas Carola Y tú me calientas el tumbado Carola Ay, pero lo que tú haces Carola Ay, muchachita linda Carola Y con esos lindos vestidos Carola Tú me calientas el tumbado Vamos allá, piano El otro día pusiste Una foto en Instagram El otro día pusiste Una foto en Instagram Yo estaba tan tranquilito Ay, la cabeza me hizo pan Ricky, pan, pan Yo estaba tan tranquilito Pero la cabeza me hizo pan Rapa, pan, pan Ay, ¿qué haces? Carola Porque mis pensamientos Carola Ay, me tienen hirviendo Carola Y se calienta el tumbado Carola Ay, pero lo que tú me haces Carola Ay, muchachita linda Carola Y con esos lindos vestidos Carola Tú me calientas el tumbado Vamos allá Que en este Agua Agua Eso Epa Agua Lleva Lleva Madame Messier Fofu El piano que viene de Cuba Mira Fofu Fofu La entsуют Fofu Lleva Fofu Fofu La Fofu Lleva Fofu Lleva Fofu 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 ¡Gracias! 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 ¿Pero qué tú me haces? ¡Carola! ¡Ay, muchachita linda! ¡Carola! ¡Ay, pero qué tú me haces! ¡Carola! ¡Ay, muchachita linda! ¡Carola! ¡Carola! Y con esos lindos vestidos ¡Carola! ¡Tú me calienes tu mago! Y con esos lindos vestidos Tú me calientas el tumba